¿Hacen los autos locos? ¿Es o no? Sí, el Lincoln en realidad. Ah, el Lincoln. Los autos locos es el Lincoln. Está muy bueno. ¿Qué más? Bueno, siguen preguntando por el producto. Chicas, ¿qué van a hacer con eso? Nosotros ya dijimos el producto. Tiene que venir este... Vamos a hablar con los tipos de la... de Saiza, de la rara. Porque viene de afuera, ¿viste? Y hay que poner una moneda. Hermosas las trillis as usual, dice alguien. Oh, y thank you very much. Spanish, tiene acá. Thank you very much. Me vicky mirá. Pero la camisola de Emilia es soñada. Le queda guau. Para dos cosas, Emilia. Primero, la mitad de la gente dice que está buenísima. La otra mitad de la gente teme por un tajo extraño. Eugenia, a Emilia se le ve todo. Cuidado que a Emilia se le ve todo. Pero está el cosito abajo. El vidrio. No se nota nada. No se nota nada. Está bien. Yo no ofendo, como me dijo Laura. Sí, porque tenés una forma así. Bueno, pero no estoy así hoy. Bueno, me llevo el... Bueno, gente. Quieren un bronceado intenso y de apariencia natural, pero no quieren tomar sol. Tengan a mano las lociones de sol pleno, que contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado. Así que ya sabés, para un bronceado intenso y de apariencia natural, pero sin sol, lo que necesitas es sol pleno. Qué grande. A pleno. Acá todo da vuelta. Bien, el colegio es en Floresta Hollywood. Sigue diciendo en Flores, no en Floresta. Siguen acá discutiendo sobre eso. Pero nosotros así, sin solución de continuidad, otra frase que no sé de dónde sale, tenemos una visita, tenemos una gran invitada y como siempre se merece una presentación oficial. Andrea Esteve ¡Bienvenida, Andrea Esteve! ¡Bienvenida, Andrea Esteve! ¡Bienvenida, Andrea Esteve! Por supuesto, en la figurita de masculino entran y salen a los pepes. El de femenino, la puerta siempre cerrada. Ella me dice ¡Hola, cómo te va! No sé cuánto creo que me voy a cambiar. Bueno, pero entré el de... No, el de hombre no. ¿Qué pa' qué intento se abre la puerta del de femenino? Un señor pelado. Están invertidos los roles. Un señor pelado. Estás viste que yo a veces con esto me falla otra vez a la puerta porque a veces dibujan que no sabe si es mujer o varón. Me metí mal. Esa manía de no ir a hacer. Seguí igual loca porque venía corriendo rápido de otro lado, quería llegar, quería cambiarme, venía más cómoda con mi gorda en el auto y demás. Entonces me encontré así de frente con vos y encima salió un hombre del baño y fue todo como muy consecutivo, muy rápido. Y yo dije ¡Uy! No, mirá, esto no pasa. ¿Qué estoy diciendo? Digo yo, sí, pasá, metete. Es muy gracioso. Es verdad, es verdad. Qué linda presentación y qué lindo tenerlas juntas porque les cuento que yo las admiro de siempre. ¡Ay, amor! Los hemos cruzado en diferentes eventos pero por separado siempre. Ah, mira vos. Me encanta poder estar hoy acá. Y por supuesto, vos también. Obviamente. En este realista. Es el momento que se presenta se lleva a todo el mundo de recuerdos. Alguien lo ha puesto de Rinton, digo yo. Está muy bien, muy buena idea. Claro. Se lo voy a pedir a la producción. Se aparece ahí con tu nombre cantado por la actriz. Y sucede de casualidad porque se habló justamente de cuando estábamos cantando este... Fue el chiste con Manuel. Este tema fue un chiste que teníamos que nombrar alguna persona porque era la canción que cuando cantábamos en ese momento Julio decía a ver, a ver, ¿quién se llama una de la cara? ¿Cómo te llamas? Josefina. Entonces más no era, le llamamos Josefina. Bien. Nos había tocado una y llamaba Conchita. Imagínate. En España, nosotros. Y ahí quedó entonces... Hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Y con cara, viste, de que acá no pasa esto. Cumpleaños feliz, viste. Entonces quedó y si lo hicimos al que estaba ahí que se moría de risa bueno, pero podemos... Pato me parece que dijo ¿lo podemos implementar? ¿Sí, cuánto? Con los invitados. Claro, claro. Lo quedó merecido. Muy bien, me parece. Aparte tiene su sello. Es genial. Bueno, André, ¿cómo estás? Contanos en qué andás te veo así lo primero que dijiste con mi nena la mezcla de andar corriendo. Sí, cómo cambia la vida la maternidad. Es solitoria, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Cinco meses. Cinco meses la gordita los cumplió este sábado. La verdad que... Estás espléndida. Gracias, muchas gracias. Estás muy bien. Bajé de peso enseguida. Sí, mi bombona. Bajé de peso. ¿Saben que aumenté 11 kilos y medio durante el embarazo? Nada. Pero aumenté mucho. Hasta el sexto mes eran como 9 kilos. Y el médico me dice frena porque viene lo que más vas a engordar. Claro. No le hice caso. La verdad que a mí me gusta comer y me da todos los gustos. Digo, si no me los doy ahora ¿cuándo me los voy a dar? Cuando te digan no podés. Exacto. Exacto. Seguí comiendo, pero algo de la naturaleza hizo que la panza empezara a crecer y yo me empezara a poner más flaca. Cosa que terminé mi embarazo con 11 kilos y medio de aumento y a los 10 días me pesó el médico y me hubo pajado 13 entre el parto y amamantar y líquidos. Y aparte amamantar. Exactamente. Así que por suerte me pude incorporar rápido en mi trabajo. Qué maravilla. ¿A la bebida tú y te acabo allá? Allá. Allá, en Miami. Sí, nació en Miami la gordita. Sí, sí, sí. Nació con el calor de Miami. Bueno, está bien. Lindo. Y tenés tu pasaporte americano y todo. Sí, tiene ella, por supuesto, tiene su partida de nacimiento americana, su social y su pasaporte también norteamericano y ahora le estoy tramitando esta semana. La residencia. Los trámites de la residencia de la ciudadanía argentina. A mí, yo tengo las dos mías que son están americanas. Porque estaba mi marido trabajando ahí hace 34 años. Todo el mundo me decía qué bárbaro el pasaporte. Cada vez que venía acá me hacían un pequeño quilombito con perdón. Digo, bueno, sí, pero tiene. Yo, ¿viste pasaporte americano? Dijo, chao. Me dice, ¿y el documento acá? Digo, no, porque nací o no allá. Bueno, pero entonces acá los tres meses tienen que salir, son turistas. Claro. Son hijas mías, ¿cómo van a ser turistas? Bueno. Durante ocho años, ocho años tardé en que le dieran el DNI famoso de residente. Dije, bueno, digo yo, le hago una nacionalidad, ya está. Claro, todos juntos. No, dicen. Ah, no te permitieron eso. No, porque en Estados Unidos en ese momento no, hasta los 18 años no pueden elegir. Tienen que elegir y no pueden ser de doble nacionalidad. Claro, no pueden elegir los padres, tienen que elegir ellos mismos en la mayoría. No, pero no doble nacionalidad. Ah, mirá vos. Vos no podés tener la nacionalidad americana y argentina a la vez como pasa con España y con Italia y con otros países. No, vos tenés que decidir a los 18 años. Y yo pensé agrandada como galleta en el agua, esta chica en Estados Unidos, le van a abrir todas las puertas. Me las cerraron todas, todas menos en Estados Unidos. Por eso se habló mucho y me decían, no, los beneficios de, a ver, mi hija nació allá y la verdad que fue un parto divino y los médicos fueron excelentes y demás. No tengo nada malo que decir. Sí. Pero la realidad es que cuando yo llegué a Argentina le pusieron un sello de 90 días turista, mi hija. Exacto. Y ahora tengo que hacerle su ciudadanía argentina para que ella no tenga una multa. Exacto. O sea, Esteba lleva su tema. A mí, beneficio a mí como mamá no me generó ninguno. Nada. Cada vez que yo entre a Estados Unidos yo tengo que llevar junto con su parzaporte prácticamente plastificado, por así decirlo, todos los pagos de hasta la última inyección que le he dado a mi gorda para decir que nosotros nos hicimos cargos como padres de todo el pago y no le generamos ningún gasto al Estado norteamericano porque la nena se rellaza y no también te genera problemas para tu visa. No, y además si ella quiere estudiar una carrera como Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales puede estudiarla pero no puede representar a la Argentina. Ah, mirá, no sabía eso. Porque es americana. No sabía. Hay ciertas carreras que ella además no va a poder ejercer. Claro. Sí, si yo digo el día de mañana obviamente yo la voy a acompañar como mamá en lo que quiera. Ella me dice me quiero ir a Tierra del Fuego a estudiar tal cosa, vamos. Me quiero ir a Nueva York a estudiar, vamos. O sea, que si te tenés que ir a Brasil tiene que tener visa la chiquita, ¿eh? Porque es americana. Ah, visa siempre. A mí me pasó cuando estaba en Brasil me dice usted sí, usted sí. La nena no, la nena tenía un año y medio. No, de la raya no pasa. Yo soy mi hija. Yo si viene conmigo no, no pasa. ¿Por qué? Pues americana y la visa. No, que la visa. Tuvo que venir un amigo de mi marido que dice mira, estamos acá dice déjame que duerma pero te aviso si vas a Río el trámite. Bueno, Río no, Uruguay sí. Claro, Uruguay sí. Uruguay sí. Uruguay sí. Uruguay sí. Que tenga la ciudadanía a la barbita mía. ¿Y por qué en Estados Unidos? Bien, mira, inicialmente fuimos de vacaciones y a ver un negocio con mi expareja en ese momento y el negocio estaba bueno realmente empezó a generar una buena expectativa y empezó a iniciar la inversión. Cuando empieza la inversión me dice mira, André, nos quedamos por lo menos un mes más porque no me puedo ir en el medio de comenzar un negocio y en ese mes más un puertorriqueño que la verdad que el doctor catalano fue genial haberlo encontrado allá porque todos hablan inglés y yo no hablaba muy bien inglés y uno también se encuentra un poco perdido en una ciudad que no es tuya. En un momento especial. En un momento especial, sensible, en otro país, lejos de los tuyos. Claro. Y bueno, y por suerte caí en buenas manos y me dice en la última ecografía ya estábamos próximos a viajar una semana y me dice mira, André, yo no correría ningún riesgo en subirme a un vuelo ya. Yo salí de acá con mi médico, mi obstetra que sí me ha dado un permiso de viaje con seis meses y medio de embarazo. Claro. Pero me dice yo no correría ningún riesgo me dice la niña ya está en posición hacia abajo, de parto, encajada. Encajada como dicen. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Hanna. Hanna. ¿Y te quedaste allá un mes más? Me quedé allá y me quedé allá y bueno, avisé a mis papás obviamente. ¿Parto normal? ¿Parto normal? ¿Parto normal? Parto normal. Miras qué lindo. Tenía programada una cesárea porque la gorda venía de 4 kilos 700. Y siempre son 300 gramos hacia arriba o hacia abajo. Si suena hacia arriba me dice yo no te recomiendo un parto natural. Si fueras mi mujer no te mando un parto natural con un bebé. ¿Te pusieron peridural? Quiero creer. Sí. Pero tenía programado el martes una cesárea. El sábado a la noche justo semana 39 estaba en casa mirando una película y siento así como un líquido. No fue la bolsa pero fue el tapón mucoso. Después me traes el tapón mucal. Y ahí empecé el trabajo de preparto. Duró 14 horas. ¿Tuviste dolor? Sí, mucho dolor pero hoy mirándolo desde esta instancia cinco meses atrás volvería a pasar mi parto 1500 veces más. Mirá vos. Siento que fue hermoso. Más allá de que haya molestado. Claro. Y tu condición de bailarina o sea de tener un cuerpo trabajado ¿vos crees que te pudo haber ayudado a primero a que bajaste tan rápido y después o que fuiste a un parto un poquito muy nerviosa o no? Fuiste relajada conociste todo lo viste que ahora se conocen todos los músculos bueno ese es el punto ese es el punto yo creo que conocer el cuerpo quizás de la danza de tantos años hace que vos sepas dónde poner como la energía el enfoque la fuerza la puja hay mujeres que están por pasar próximamente el parto hace poco te empujás y vos haces así y haces la fuerza arriba y no toda la cara la garganta todo claro es lo que menos hay que hacer fuerza siempre la fuerza es hacia abajo 4 kilos 700 con razón bajaste tanto y con cuánto nació con 4 kilos 700 o 4 kilos perdón 3 kilos 700 3 kilos 700 se iba 4 kilos 4 kilos 100 el parto entonces no era recomendable nació con 3 kilos 550 perfecto era larga y ya hoy en día la pediatra me dice que la altura que va a tener el día de mañana es entre 1 metro 75 y 1 ochenta qué maravilla jugar de básquet tenista o modelo y todo eso vos ya estabas separada porque en ese momento como que acá saliste en todos los programas no sé si querés aprovechar para aclarar algo genial porque nosotros es muy probable que no tenemos idea que pasó te cuento la verdad que cómo fueron los tiempos porque también pasar por todo ese proceso quizás sola no estaba separada en ese momento y tuvimos un parto los tres hermosísimo hermosísimo que me lo llevo al corazón para siempre qué suerte la separación vino después al poco tiempo al mes por ahí y hubo rumores obviamente uno empieza con una crisis después con una separación hubo rumores acá y yo empecé a escuchar los rumores allá porque hoy en día las redes sociales te acercan a todas para todo el mundo y viste cuando empezás lo malo y lo bueno lo malo y lo bueno y empezás a ver que la pelota se empieza a agrandar y decís no esto se está yendo para cualquier otro lado salgo yo a decirlo y fue ahí que un domingo hice último móvil antes de viajar para Argentina y dije sí estoy separada la verdad que no estoy pasando un buen momento y fue peor porque yo dije decirlo por mi propia boca que estoy separada quizás ayude como para que se corte y a partir de ahí fueron dos semanas que yo no podía creer las cosas que veían porque la verdad que yo primero entre mujeres yo creo que nos tenemos que poner el hombro y por ahí ver mujeres que salían a atacar mi profesión mi trabajo si soy actriz si no soy actriz que soy una tilinga empezaron a decirme cosas a herirme a mí personalmente si puedo dar clases de modelo atacan mi trabajo mi profesión todo porque yo dije que estoy separada me pareció horrible me pareció muy injusto hubo otro periodista también que hizo muchos programas de televisión diciendo cosas que eran mentiras entonces viste es cuando uno decís pero al final de cuentas que hay que hacer decir las cosas no decirlas la pasé muy feo fue un momento como una nube negra así que la pasé muy feo que me sostuve siempre por mi hija por mi gorda estando viejos es más difícil claro peor peor vos empezaste bailando pero esperá ya terminó el círculo vos cuando volviste de Miami para acá cuando Hanna ya tuvo su bueno yo esperé su partida de nacimiento y después su pasaporte volví cuando Hanna tenía ya casi tres meses ah muy bien perfecto claro bueno ahora lindo porque tenés a tu hija divina y bueno ni hablar fracasan las relaciones pero no las personas no ni hablar y menos si sos mamá y papá contame cómo empieza cómo empieza el gusto por bailar toda tu vida bailaste toda tu vida o no o viste a alguien y dijiste ay quiero bailar como fulano de tal Julio Boca en 1981 que viste Julio Boca y yo quiero bailar como él si en televisión cuando ganó la medalla de Moscú yo estaba en casa mirando tele me acuerdo de esos televisores que haces toc 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 así y lo vi a Julio y dije papá yo quiero bailar mamá yo soy muy ignorante ganó la medalla de Moscú medalla de oro Moscú Julio Boca claro él tendría en ese momento creo que 18 o 20 años oye si que si vos sabías yo no sabía y yo en ese momento tenía tres entonces ahí empecé yo con lo poco que hablaba yo quiero bailar quiero bailar quiero bailar ustedes se acuerdan que antes frente al congreso tenías la fuente de agua con colores y música clásica bueno al poco tiempo fui ahí me solté de la mano y empecé a bailar de la mano de mi papá bueno en síntesis mi papá dijo bueno llévalo a una escuela de danzas para que estudie porque es lo que le gusta fui a la escuela de barrio me quejé porque yo quería bailar en puntas y una escuela profesional terminé estudiando ¿la escuela de barrio no te daba la clase de punta y eso? hacía más vuelto carnero más entretenimiento de chicos yo quería la bailarina clásica de tutu porque era chiquita de punta ¿qué gana dijiste todo esto? y ya tenía 5 o 6 años a los 5 o 6 años mi amor y ahí fue que fui con Gloria Casda que fue la maestra preparadora de julio para este concurso y Gloria Casda me empezó a preparar entré al Teatro Colón a los 12 años wow muy sacrificado porque dice que tiene un alo ese el Colón que dice mira tenés que dejar muchas cosas de lado sí muchísimas el Teatro Colón vos entraba yo entraba a 7 y media de la mañana hasta la 1 del mediodía después iba al colegio primario hasta las 5 o 6 de la tarde y después las clases particulares con Raúl Candal Silvia o sea iba a diferentes profesores para hacer clases de partener de folclore pero vos te encantaba o alguna vez te quejaste o no no nunca y es más los sábados me encontré con Luli Matienzo bueno que era compañera de Cecilia Figaredo también que hoy en día tiene una carrera súper linda y recordamos esas épocas donde era un sábado por el cumpleaños de nuestros amigos y demás que están todos en un cumpleaños de chicos de 11, 12 años y nosotras estamos debajo de la 9 de julio para quienes no sepan donde está el Teatro Colón hay un salón que se llama Salón 9 de Julio y es un segundo subsuelo que está justo debajo de la avenida y es todo oscuro obviamente no hay una sola ventana y nosotras lo pasábamos ahí el sábado completo hasta las 7, 8 de la noche te encantaba y yo estuve ahora nosotros en el coliseo que la fundación de Julio Boca sí, claro hizo algo a beneficio de Manos en Acción y de Patronato de la Infancia y mismo de la fundación de Cecilia Figaredo que bailó no, no te digo una maravilla es una carrera lo que tiene es una carrera es una carrera que te exige muchísimo son muy pocas las profesionales que llegan es la realidad y lamentablemente en Argentina no hay una salida laboral muy buena porque el Teatro Colón uno, vos decís bueno, soy primera bailarina del Teatro Colón y lo que pretendés o a lo que podés aspirar llegar es hacer 8, 10, 12, 15 funciones al año entonces lamentablemente si sos realmente buena en esa profesión y le querés dedicar una vida intensa tenés que tomar un vuelo y viajar Andrea, vos audicionaste para el American Ballet sí a los 16 años ah sí, estaba en el Teatro Colón cursando el último año y en ese momento estaba el director Antonio Trullol como director de teatro y yo le fui a preguntar porque claro había ido a un concurso y había ganado una medalla de oro en el Chaco provincia de Buenos Aires perdón, provincia de Argentina y gano la medalla de oro conozco a Héctor Saraspe Héctor Saraspe es tucumano argentino radicado en Nueva York director de la Julliard School y es quien se lleva a Paloma Herrera a Nueva York se lleva a Paloma Herrera un año y al año siguiente me conoce gano esta medalla me dice el año que viene te llevo a vos claro entonces fue ir a hablar con el director del teatro con Trujol y Trujol me dijo en ese momento mira Andrea con una mano en el corazón yo no puedo permitirte darte una un tiempo de 15 días para que vos viajes a ver si otra escuela es mejor que el Teatro Colón si vos querés tomar esta decisión tenés que renunciar ah no te puedo creer y que hice renuncia yo estaba paradita en la dirección con mi mamá al lado y me decía oh André no y yo lo miraba y la miraba de la madre y decía es mi posibilidad a todo nada después veré si no entraré más adelante el cuerpo de baile ahí no iría más vale pájaro malo que sin volar ella fue por los 100 volando yo hubiera hecho lo mismo las cosas se presentan y como tu mamá yo también hubiera hecho lo mismo que hizo tu mamá el tema fue cuando yo renuncié me fui a la American Ballet cuando mi mamá y papá vieron que yo me subí a un avión con mi director Héctor Saraspe con mi profesor y el avión se hizo chiquitito así yo desaparecí no era como hoy que teníamos la tecnología tan a flor de piel el contacto mira mami donde estoy y le mostraba el teléfono si te entiendo todo era por carta y cuando como revertido a la noche claro mamá te cuento bueno y esa experiencia excelente vieron la película Flashdance si la bailarina con la mesa de jurado si señor lo mismo yo no hablaba una palabra en inglés no hablaba en inglés por supuesto pero vos bailabas si tenías idioma tu lenguaje contame una hora y media de clases no nadie decía nada todos tomaban nota tomaban nota cuando termino me dicen bueno que esperara una chica una de las profesoras era española me dice que esperara en la parte de recepción que me iban a avisar me iban a informar ¿qué bailaste? una clase de ballet de media punta y punta eso eso lo tenías lo tenías que tener preparado porque es lo que te exigían me lo marcaron todo en el momento ah perfecto como los pasos de ballet son en francés digamos que ya lo sabías claro exactamente y a la hora y media esperando en el hall con nervios sin celular para chatear con nadie de lo que estaba pasando como hoy en día uno lo puede hacer sale la profesora esta que hablaba español y me dice felicitaciones ingresaste a la escuela American Ballet que era el último año con una beca completa o sea con beca de estudio que son carísimas completa para que puedas estudiar y al día siguiente me pasó algo que tengo una experiencia que la recuerdo siempre ahí me dijeron las clases de hombres son separadas a las de mujeres entonces siempre vas a estar con mujeres nunca con hombres solo se juntan para las clases de partener que son cuando hacen la pareja bien y al día siguiente voy a mi primera clase y veo que se mete así medio por escondidito un hombre y se agarra de la barra y yo por adentro digo ay dijeron mucho pero al final de cuentas yo decía son como en Argentina hacen las clases mixtas cuando me doy vuelta hago así y lo miro era Baryshinkov no no te puedo que buenoso obviamente mi clase fue toda así yo se movía los brazos me imagino yo podía sacarle la mirada a ese hombre con esa perfección física de trabajo que tiene que buen mozo además super buen mozo y con un trabajo físico desde el palete claro vos te das cuenta desde el lado bailarina de qué año estás hablando estoy hablando año 98-99 ¿cuánto tiempo te quedaste? y me quedé allá tres años viniendo alternativamente ¿no? y tus papás me imagino que fueron a visitarte mi papá cuando llegó la primera factura telefónica me sacó un pasaje a mi papá claro yo hablaba cobro revertido 40 minutos todas las noches el precio del mes me acuerdo que él miró el primer mes de teléfono era un aéreo claro exactamente ¿terminaste el año inglés o no? sí algo mejor ¿vivías solita? ¿vivías con alguna de las chicas? la primera instancia digamos fui al mismo lugar donde ha ido Paloma que es un centro de estudiantes de monjas donde hay chicas de todas partes del mundo que van a estudiar diferentes actividades ¿no es cierto? van a estudiar inglés arquitectura entonces está bueno porque tenés buena contención tenés chicas de tu misma edad que están solas también viviendo tu experiencia y después del primer año si ya alquilamos un apartamento bueno y ahora ahora nos metemos en el ahora en un ratito seguimos charlando con Andrea pero quiero mostrar esto mirá mirá vinieron los canales de atún de frutillita ayúdame negro a ver el juego se abre en este momento por whatsapp 113303 0505 ¿qué? ¿cuál es el que hizo Laura? ah no me da que me lo cambiaron mirá ya rápido ¿no? ¿sabes qué? ¿cuál es el que hizo Laura? mostránlo entero ahí está el que está roto el tercero ya está listo se arruinó el juego un juego muy fácil hicimos rápido bueno fíjate podemos empezar a servir para que Andrea también lo pruebe viene con todo vas a almorzar acá con postre con todo recordá toda la receta frutilla la sube a su cuenta de Instagram vainilla crocante ¿no? lo digo bien así vas a poder ver todo allí el fin de semana la estuvimos stalkeando a frutillita con mi hija que se enteró recién porque yo hablaba siempre de frutillita y ella no sabía que era frutilla picante resultaba que te veía cuando empezaste y no sabía que trabajábamos juntos así que estuvimos viendo videos viejos todo y ahora vamos a comer lo que hizo Frutti pero antes te cuento que siguen las ofertas en brookman.com mientras Laura sirve yo te cuento que podés equipar tu hogar con super ahorros aprovechá los descuentos que en brookman tenemos para vos podés ahorrar hasta un 35% en productos seleccionados más 3 cuotas sin interés en todos los productos con todo pago así que ya sabés aprovechá las ofertas y equipá tu hogar con super ahorros de brookman.com bueno y ahora bien ahora mi actualidad gracias a Dios le das de mamar a la borra toma solo teta así que muy buena alimentación para ella vamos a fomentar la maternidad anímense mujeres que se puede ahora con mi mamá y mi papá se fueron a dar una vuelta con el carrito por acá por la cuadra están esperando que es un día divino además que aprovechen el sol mira ahora estoy empecé a filmar una serie que se llama hdp junto con alejandro fiore con gerardo romano lo leí lo leí sí 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 una super la verdad que muy lindo y estoy me acaban de acercar recién un libro para otra película que se llama encontrada sí te gusta más tenés más salida de actriz que de bailarina me gusta trabajar como actriz y también la conducción sí cómo fue el salto Andrea vos tuviste una lesión ¿no? en esa oportunidad de ballet sí el salto de la bailarina a la Andrea Esteves hubo una misa argentina y una modelo en el medio así fue como un pasajero mientras bailabas todavía en el 2001 salí misa argentina y tuve la posibilidad de recorrer mientras me recuperaba de la fractura de un pie ¿dónde estuviste después de misa argentina ¿qué hiciste? ¿mis universo? ¿mis mundo? no estuve en reinados internacionales en reinados internacional de la flor en Medellín en Venezuela en Colombia en San Martín El Salvador ¿qué completa esa misa argentina? porque bailás actuás ¿qué responsabilidad es ser misa argentina? porque no es solamente por ahí saber hacer un desfile o no sé tener cierta altura creo también hay una preparación para hacer una misa muy importante que tiene que ver con con saber mucho sobre política sobre tu país el protocolo de cómo comer cómo pararte cómo vestirte hay que saber muchas otras cosas pero vos con todo tu ballet la parada era perfecta sí sí en ese aspecto tenía un punto a favor qué buena la aclaración porque hoy viste que el tema de misa argentina siempre en la época nuestra pasaba por lo estético nada más después yo me acuerdo que vi los mis universo mis mundo que en algunos otros países la belleza no pasaba por ahí o sea la belleza era como vos decís sobre política qué es lo que harías qué la parte solidaria desde que tú llegás en un concurso no soy la más linda del país claro una buena representante desde el momento que llega el avión y van a buscarte en el aeropuerto las primeras cámaras por así decirlo de prensa ya en ese momento el público te está evaluando el jurado te está evaluando perdón claro porque tenés que saber defenderse saber hablar saber expresarte bien tener tus ideas bien marcadas y cómo llegás a la misa argentina por ejemplo estar y ahora misa argentina no lo busqué no lo busqué para nada es más yo fui esclava de mis propias palabras porque dije nunca voy a estar en un escenario que me aplaudan por la ropa yo quiero bailar cantar ser actriz pero nunca por lo que yo he opuesto claro a qué voy que fui esclava de mis propias palabras porque modelé mucho tiempo después de ser misa argentina desfilé mucho tiempo y fue de casualidad tomando sol en la terraza de mi casa estaban al lado haciendo Raquel Gorospe de Fénix que le mando un beso estaba al lado haciendo el concurso el reinado y demás y viste cuando te ponés la peor malla la que no combina abajo arriba aceite Johnson un nudo en el pelo un sábado a las 2 de la tarde dije mami voy a tomar un ratito de sol en la terraza y subí así nomás y me llama Raquel de al lado y me dice vos sos Andrea los chicos de acá del club dicen todos que vos tenés que hacer la misma y me dice podés bajarme un book de fotos mira yo no tengo pero tengo book de actriz con personajes un book que me he hecho recientemente y bueno y así fue que empecé un camino que no pensaba ni que lo busqué pero que se presentó milionaste 2001 2001 un año 1980 pero vas eso no es lo que te da la mega fama Andrea porque es una época en la que antes si te acordás que la misa argentina era la etapa de todo pero tuve una época en que no se le dio tanta bola el concurso y vos estabas en esa época mira el primer concurso que viajé fue a Colombia a Medellín reinado internacional de las flores en ese momento por supuesto 2001 Colombia acordate que era también un tema vos llegabas tenías seguridad militar que te iba a buscar estaba acompañada todo el tiempo con gente armada es la realidad y yo viajaba tenía que viajar sí o sí por un tema de seguro con la banda que decían misa argentina y yo estaba en el aeropuerto y la gente se acercaba y decían disculpame ¿qué es la banda? claro ¿qué es eso? ¿qué pasa? en Argentina voy a probar por favor de paso vemos si le gusta o no y nos tenemos que ir despidiendo muy bueno muy bueno muy bueno maravilloso bueno la gente no sabe brevemente la gente no sabe lo que es misa argentina porque Argentina no es un país que tenga las misas como una industria las modelos sí pero por ejemplo Venezuela Puerto Rico Colombia industria es una industria esa es la diferencia laburan para eso mucho tiempo se preparan pero a los 16 años en Venezuela hasta las en Venezuela hasta las operan pómulos nariz como que tienen todo un un estereotipo las mises son todas iguales algunas salieron mis universos en el mundo todas son igualitas por eso exacto